¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo sabes que esta voz que estás oyendo, a través de este micro, es una voz humana o es una voz robótica? ¿Existen las voces robóticas capaces de generar emociones y de transmitir a través de un texto como si fueran unas personas? Sí. ¿Eso qué significa? Que en un futuro los locutores de radio o los que están usando la palabra como medio de comunicación van a ser sustituidos por pensarlo vosotros mismos. Entramos en este espacio de tendencias y de novedades de esta semana. Mi nombre es Juanjo Bengual. Esto es un espacio que se llama plandeenfoque.com. Ya sabéis que en plandeenfoque.es hay un curso de marketing para ponerse al día que se llama Plan de Enfoque. Y hoy vamos a tratar diversas cosas que son tendencias y novedades a día de hoy. Estamos en verano, es 2019, por si acaso no lo sabías, y esto es un canal de marketing, tendencias y otras historias. Llevo desde el 88 en marketing y este es mi perro que siempre me boicotea todos los vídeos. Se llama Truc. Lo veréis seguramente en el vídeo a medida que vayamos grabándolo. El nuevo generador de voz sintética de Amazon no es de Google. Es un generador de voz que se basa en el uso de redes neuronales y es capaz de sonar como un locutor humano. De lo que estamos hablando es ni más ni menos que de un sistema que ha lanzado Amazon Web Services, que además es precisamente donde saca la pasta Amazon, no del e-commerce, y que se llama Amazon Poly. El error es que le he dicho que es Google, pero Google está en ello también. Entonces, a partir de aquí, lo que hace este sistema es capaz de sintetizar voces que imitan aspectos como estrés, entonación, y dentro de poquísimo va a anunciar su nuevo conversor neuronal de texto a habla, que va a estar disponible. Realmente lo que supone esto es que a partir de ahora cualquier voz que tú puedas oír puede ser robótica. La calidad de voz es muy importante y a través del modo presentador de esta herramienta de Amazon, que Google también va a implementar, parece ser que Amazon Poly muestra una mejora original y hay un realismo mejorado, pensado básicamente para la lectura de textos de prensa. Pero va más allá. La voz estándar suena de una manera y la voz que vais a oír suena en modo presentador, tiene en estos momentos en versión británica y en versión de Estados Unidos, no en versión hispanohablante. Pero todo llegará. ¿Y eso a colación de qué viene? Eso viene a colación de muchas cosas. Entre otras, el que os destaco es este post de Mar Vidal, al cual sigo, que habla de tendencias y dice que según el trabajo presentado por el World Economic Forum, el futuro del trabajo en 2018, basado en una encuesta a directores de recursos humanos y de los principales ejecutivos de empresa, de 12 sectores en 20 economías desarrolladas y emergentes, que representan el 70% del PIB mundial, dice esta encuesta que afirman que en el 2025 habrá más máquinas inteligentes trabajando que personas. A colación de la voz, si queríais lentejas, dos tazas. Dos tazas de arroz, mejor dicho. Son lentejas, las tomáis, las tomas o las dejas. Pero lo que está diciendo es que esta cifra del World Economic Forum, que no son un don nadie, por cierto, deja claro que el proceso de sustitución se está acelerando y que en apenas unos años, quizás el 2022, estaremos en un 42% de empleos sustituidos por robots o afines. No será C3P ni R2DO. Lo que dice el World Economic Forum es que con los robots se van a destruir 75 millones de empleos en todo el mundo en 5 años. Pero es verdad que va a haber nuevas funciones que van, y Leo de Mar Vidal, van a permitir crear 133 millones. O sea que va a haber una creación neta de 58 millones más. Pero lo que se pregunta Mar Vidal es, ¿dónde se van a crear? ¿Qué países se están preparando y cuáles no? Efectivamente, amigo, España no se está preparando ni harto de vino. España lo único que está haciendo es crear empleo público para enchufados políticos, no este tipo de empleo. Con lo cual, ¿qué están haciendo? Pues malvendiendo lo que va a ser el futuro a 2, 3, 4, 5 años vista. No lloréis dentro de 3 años cuando tengamos que emigrar de nuevo. Será gracias a los políticos de hoy, sin ser partidista ni mucho menos. A colación de este tema, quería deciros que la robotización está llegando a marchas forzadas por todos lados. Ya hay bares y restaurantes donde hay un camarero que es un robot que se pasea. Algunos echan risas, pero a mí no me da ninguna gracia, porque realmente incluso hay carreras como filosofía, etcétera, etcétera, que tendrán un futuro brillante en breve espacio. O sea, todo lo que sea auditoría de cuentas, todo lo que sea matemático, no lo digo yo, lo dicen los expertos, esto desaparecerá. Un robot lo hace muchísimo mejor que un humano, es mucho más serio e incluso nos está acogiendo a marchas forzadas empleos de fuerza física o empleos de los servicios. España es un país de servicios. Bueno, pues los camareros van a ser ya robóticos. No sé si me explico. No es que sea un... no es un ciencia ficción. No hablamos de Roger Howard, se acaba de morir esta semana, en paz descanse. ¿Quién nos recuerda aquello de todos estos momentos se van a desaparecer como lágrimas en la lluvia? Pues los momentos del empleo van a desaparecer como lágrimas en la lluvia. Esto está cambiando a marchas forzadas, el cambio es permanente, es continuo y de ahí que haya destinado este espacio un poco a reír. El espacio de cómo se ríen desde Europa con frases como esta, ¿no? Montar un e-commerce con solo 100 euros al mes de inversión es de risa. ¿Qué más espacios en blanco puede haber? Decir que las empresas hoy no se han transformado digitalmente y que en ventas en digital no saben lo que es, pero todavía hablan de likes. Decir que cuentan con un espacio digital porque tienen un community y ya están contentos. No nos extrañe que luego nos pasen por la izquierda y por la derecha a las empresas que todavía están arrancando en el siglo XX, en el siglo XXI, como modelo del siglo XX, que mañana aparezca una empresa pequeña, ágil, que se las coma con patatas por la izquierda o por la derecha. Esto no nos tiene que extrañar, como tampoco me extraña que la gente vaya a formaciones donde una especialista hable de dirección de equipos y no haya dirigido un puñetero equipo en su puñetera vida. Esto da risa, es que me parece patético y que encima un organismo público incluso le pague. Pero es lo que hay, estamos en un mundo realmente en el cual estamos en un mundo de mucho nepotismo. Como, oye, tú da un curso y luego ya si eso, cienero la hora y luego nos lo repartimos y punto pelota. Es la realidad. Es que nunca he dado esto. Da igual, tío, saca cuatro slides y saca cuatro historias de por ahí y ya lo das y eso. Y hacemos una marca. O igual que estos cursos que te ofrecen, que te dicen, tú puedes ser un millonario en dos días o puedes montar un e-commerce y vender un montón. Yo tengo un Aston Martin aquí en la puerta, ¿quieres saber cómo me he ganado un BMW M5? No sé qué, bueno, es patético. Pero hay muchos chavales que pican, ¿eh? Y pican significa pagar pasta y además desilusionarlos. Porque se está vendiendo un futuro en el cual yo hago un curso todo a cien y me convierto en un millonario de la noche a la mañana. Y la frustración es muy difícil, muy fastidiosa de pasar. Bueno, hemos hablado de la voz humana, que va a ser sustituida por una robótica con bastante calidad. Hemos hablado de cómo está el percal en cuanto a robótica, pero hay también tendencias. Vamos a hablar de cervecita, ahora que estamos en verano. ¿Cómo está el mercado de las cerveceras, de las empresas que hacen cerveza, sobre todo cerveza manual, custom made, desde el 76 al 2018? ¿Lo veis en la gráfica de estatista? Pues sí, está creciendo en número de cerveceras, está desatomizando el sector. En vez de estar en manos de varias cerveceras, hay muchos pequeños fabricantes de cerveza en Estados Unidos. En el 76 había 103 y, ojo, 2018 hay 7.450 cerveceras en Estados Unidos. Esto nos dice que es un sector que podría ser un sector del custom made de calidad, de la cerveza de calidad, que se aprecia mucho. Estamos en verano, yo me tomo la cerveza de calidad para refrescarme, perteneciente a una cervecera. Pero bueno, vamos a ver si este mercado, aquí también en España y en países latinoamericanos, se traduce en una realidad. Más tendencias e innovaciones. Pues mirad esto, una empresa, una playa de Bélgica, en Ostende, que ha instalado iconos de emoji en un área a lo largo de toda la playa. O sea, el emoji ya es, ya es, fijaros que solamente está el monigote, el emoji y un palo. El C emoji es parte de un proyecto que quiere modernizar la playa. Y esto es una innovación, usar los emojis como señalética. Más innovaciones, bueno, este motor es flipante. Es un motor hecho por israelitas que es un motor sostenible que pesa menos que una mochila. Es un motor de agua que se ha desarrollado de manera ligera, que puede moverse alrededor de 7.500 millas sin recargarse. Una firma de ingeniería israelita, no es con agua, se llama Aquarius Engines, ha desarrollado este motor de combustión capaz de moverse, de hacer mover a 7.500 millas sin repostar. El cilindro se ha diseñado de doble cara, es un pistón que hace de crecer la fricción, no leo más, pero el coste de esta maquinita es de menos de 90 euros. O sea, que podría ayudar a desarrollar regiones como África, Asia y sitios donde necesiten máquinas baratas, ligeras, que puedan estar mucho tiempo, con poco combustible y sean sostenibles. Estas son las tendencias que he querido destacar. Por supuesto que hay más, pero en este espacio de marketing ya hemos dado bastantes de tendencias. Espero que esto sea de vuestro interés, esto lo podéis escuchar en plantenfoque.com y también en los podcasts habituales. Suscribiros en este canal, seguimos en contacto, que el verano es largo, hace calor y vamos a ver qué sucede con los empleos robotizables o que se van a robotizar en breve. Nos vemos en el próximo capítulo, dale al like y los vemos y os cuento más cosas. Un abrazo, hasta luego, adiós.